Hola amigo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Pues... ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Pues a mí me da bien. A mí también, gracias a Dios. ¿Tú crees en la primera provincia? Sí. Sí, soy vallánica, soy cristiano para practicar. ¿Está bien? ¿Y tú? Yo no creo, yo soy ateo. Yo creo menos en la ciencia, lo que puedes leer y lo que no. Pero aquí en España, ¿y los muchachos, las muchachas no quieren pasar a la iglesia? Hay pocos, pero yo no sé. ¿Pero te gustan mucho discotecas? A mí no. Sí. 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 ¿Tienes alguna necesidad a veces de comunicarte con algo o alguien? No. Cuando tienes la Biblia en tu corazón, eres más bueno que antes. Bueno, no piensas solo, piensas en comunidad. Exactamente. Pero mejor te olvidas de que por mucho que no sea creyente, en mi caso no lo soy en absoluto, sigo teniendo una comunidad. De donde saco lo que está bien y lo que está mal. Está la crisis que dicen que está. La gente, como que hay más vida, se relaciona más con este periodo de crisis que en el momento en que no había y a lo mejor las relaciones con la gente eran más frías. ¿Y tu familia qué tal? Ah, está bien, yo también está bien. Hablo con mis amigos, chicas, con mi familia. A la iglesia para que hable con la gente y rizar con la gente. Y hablo, y hablo, y hablo. Y nada. Por ejemplo, yo estoy en esta plaza. Hola, ¿cómo está? Bien, yo saludar y respetar. Las canciones, cuando escucha música. Es que todo. Yo canto todo. Es que... Es que... Comunicar, por ejemplo, el ruido se agacha ahí. Ah, pues de felicidad o... Sí, todo es pereza. Sí, en realidad esto es comunicarlo. Esto es un rato. Ahí va, vamos. Y ahora... Lo cierto es. ¿Qué? Es elτο de... Lleva a la cámara, un chuchillo. Sí, tú... ¡Ctoplas. ¡Mena! Para... Así, así. Lo bajáis. Me parece que tengo que ser muy... y darle y ya está grabando